Los amigos de la UAS están con nosotros, Ángel Osiris Torres, directivo nacional, y Luz Brito es miembro de la asociación Asodemo. ¿Verdad? Cursa. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, gracias. Estamos en el programa que realizamos en la noche, ayer hablamos, de la preocupación que tenemos con la situación que se está viviendo. Como que el agua está aquí ya. La proposición de ustedes, no la personal, la del grupo, lo que ustedes envuelven ante la sociedad nacional, ¿cuál es? Bueno, lo primero es darle la gracia a este prestigioso programa, el show de Nelson. Darles la gracia por este privilegio y esta oportunidad que nos permite dirigirnos al país, especialmente a la ciudad corazón. Amén. La preocupación de nosotros como gremios, tanto de FAPROBA como de Asodemo, no se queda limitada en un simple aumento, una exigencia de aumento. Es la preservación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La preservación. Amén. Su fortalecimiento. Su fortalecimiento, por lo que ha significado a través de la historia de nuestra universidad, más vieja que el mismo Estado, y que ha coayuvado con el desarrollo nacional y sigue. Y entonces nosotros entendemos que hay sectores al externo de nuestra universidad, sectores políticos y económicos, que la vienen asfixiando económicamente para que ella no pueda jugar su papel. Nosotros también somos conscientes que tenemos debilidades internas que tenemos que superar, pero en la UAS no hay una actitud cerrada de nosotros ser autocríticos y hacer el saneamiento que tenga que hacerse. Ahora bien, el Estado Dominicano, el gobierno actual que preside el licenciado Danilo Medina, está compelido, entiéndase, está obligado, según la Constitución de la República, según la ley 5778, a darle a la universidad el presupuesto que está establecido por ley, porque la voluntad de un presidente no puede estar por encima de la ley. Y si no es tan conforme como la UAS administra el dinero, eso no lo justifica. Ellos entonces lo que tienen que es sentarse con la universidad y exigirle abrir su finanza. Como nosotros también le exigimos la mejor administración de los bienes públicos. Muy bien. La paralización, doña Luz, de la ausencia, eso le perjudica a ustedes y le perjudica a los estudiantes que hablan también, ¿verdad? Así es. La posición que usted manejaría en este caso, ¿cuál sería? Sí, gracias por permitirnos para que el pueblo dominicano entienda lo que está pasando al interior. Como le explicaba el compañero Ángel Osiris, en el caso de la docencia, fíjate que le damos un duro golpe al estudiantado paralizando esa docencia. No es culpa del personal docente. Yo soy profesora universitaria, pero en otra universidad, en la UAS, yo soy la promotora social del recinto de aquí de Santiago. Pero en cuanto a docencia se refiere en la UAS, hay que enseñarle a los estudiantes de las presentes generaciones que la UAS siempre ha pasado por procesos mucho más difíciles que lo que se está pasando ahora, que ahora es de carácter financiero y de falta de operatividad institucional al interior, pero que también esas nuevas generaciones de estudiantes vean que no solamente, como decía Ángel Osiris, hay sectores nacionales en contra de la institución, sino que también hay organismos internacionales que están detrás de la destrucción de la UAS. Incluso han creado, el mismo Estado dominicano ha ido creando, en la actual gestión y gestiones anteriores, ha ido creando estructuras educativas en competencia con la UAS, que la tienen por ahí media discresta, pero funcionan. Y también se le está financiando a los estudiantes con tal de que salgan de la UAS. Y se vayan al sector privado. Incluso mandan a crear conflicto violento dentro de la misma institución para crear decepción escolar y entonces que se vayan a los centros privados de la educación. Así es, pero eso está pasando. Mira, aquí se está dando un proceso en este país de desmantelar incluso hasta la misma nación dominicana. Aquí se está atentando contra la soberanía. Y esas pocas instituciones que tiene el Estado, como es el caso de la UAS, eso lo están despotricando, eso la están destruyendo. O sea, que la esencia de la dominicanidad de nuestra nacionalidad está en riesgo. Sí, sí, sí. Aquí hay un proceso de desmantelamiento de instituciones como la UAS, incluso hasta cambiándole los objetivos fundamentales que hacen que un individuo se desarrolle académicamente a través de la educación superior, con tal de que se decepcione y se vaya de este país los mejores cerebros y se vaya a los países desarrollados. Aquí hay un proceso... Eso equivale, eso equivale a un gran riesgo y que en verdad a los grandes hombres de la política nacional les conviene tener gente ignorante muchas veces para manejarlo. Para perseverar si ese estatus quo que está vigente y que nada salga a flote. Pero sí nosotros llamamos tanto al pueblo como a las fuerzas sindicales, como es la Federación de Estudiantes, la FAPRO UAS y ASODEMO, a integrarnos en los tres grupos como siempre lo hemos hecho históricamente. Desde aquel 1966, posguerra de abril de 65, con la creación de Movimiento Renovador, que es el día que nosotros perdamos ese elemento ideológico influyente en nuestro comportamiento dirigencial, entonces perdemos nuestra esencia UAS Diana. Ustedes saben que yo le digo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y gente cercana a cada rato, a cada instante, van a existir en los próximos tiempos movimientos que usted lo va a ver pequeño, pero que van a ser la revolución moral del país. A los grandes millonarios del país, lo que se está cocinando le va a perjudicar de una manera increíble, porque es que ya gente como ustedes, que no tienen que salir a la luz pública, a reclamar lo que le corresponde, porque ustedes sembraron para cosechar. Instituciones como la policía nacional, con policías malos, con policías buenos, con policías excelentes, con policías mediocres, pero es una institución que hay que respetarla. Como el ejército nacional, que se percibe pasivo, pero que es el más agresivo a la hora de seleccionar ideas. Se ve pasivo. Si esa fórmula se hace en conjunto, y se solicita lo moral, lo necesario para este país, aquí no hay hombre que pueda con este país. Porque cinco cabezas pensantes de ustedes representan a un millón de gente. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de que está existiendo un movimiento abierto, amplio, de gente pensante que quiera solución para este país. ¿Qué ha pasado? Que ustedes tienen un poquito de hambre. Y que las otras instituciones antes mencionadas tienen un poquito de hambre. Cuando tengan hambre, de verdad, se van a comer el país. A los malditos del país. Ojalá, y eso no llegue, si las ideas cambian. Ustedes no tienen por qué estar aquí hablando cosas con ustedes, ya se las ganaron. Y si usted me permite decir. Lo que usted, lo que usted, ah, un momentito, lo dije bien, doña. Perfecto. Ok. Mire, usted ha dicho algo, y yo lo felicito. O sea, la felicidad. Porque son pocos los programas que le hablan al pueblo así, con esa claridad. Oye, lo que usted habló es una revolución moral. Vamos a decir la verdad a este pueblo. En los medios de comunicación hay muchos periodistas y programeros que se la buscan y le pagan para salir a despotricar contra la Universidad Autónoma de Santo López. Y no acepta que ustedes bañen a hablar así. Así es. No lo invitan. Y salen toda la mañana haciendo propuestas de cómo eliminar la universidad. La universidad de los pobres. Pero le voy a dar una más fuerte todavía. Hemos tenido en los últimos gobiernos funcionarios desagradecidos de la madre nutricia. Diablo. Que eran arrastrados y miserables. Muriéndose de hambre por su condición socioeconómica que dependían de un comedor. Llegan a los gobiernos, se hacen ricos y después miran de mala manera a la universidad y hacen propuestas de desaparecer la universidad. Hablan como Duarte en los medios de comunicación, pero roban como Buenaventura Baez. Diablo. Y eso hay que decir solo a este pueblo. Que defienda su Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es verdad que fue aprobada ni a Sodemos. Estamos contra los estudiantes. Ni queremos que se pierda el semestre. No porque sin los estudiantes ustedes no existen. Así es. Los estudiantes son la razón de ser de la universidad. La materia prima. La materia prima. Y nosotros llamamos a la unidad de la fe con a Sodemos y con Fabro-Bas. Y no hacerle caso a sectores políticos. Que le inyectan también ideas. Y papeletas. Sí, con el fin de que citan contradicciones internas y confrontaciones. Y papeletas. Esa es la verdad. Y la universidad es del pueblo. Y seguiré en el pueblo. No hay un movimiento o un fenómeno social de trascendencia histórica en la República Dominicana donde la UAS no haya jugado su papel de concientización, su papel activo a favor de este pueblo. Y por eso hay que desaparecer. Yo entiendo, para concluir, son ideas mías que ustedes a lo mejor no la conocen. Que se debe de estripar cierto cáncer que existe en diferentes movimientos que son personalizados para sacar provecho. El Estado Dominicano debe de saber dónde está el malestar en la universidad del país, que es la UAS. Que ha sido víctima de hombres que muchas veces se disfranza con una sotana para conseguir lo que ellos quieran y tener el beneficio que ellos quieran. Que son los principales grandes ladrones de este país. Y que participan en todas las caravanas. Y que participan en todos los carnavales. Y que participan en todo lo que les les gana. Ya se les está acabando, aparte de esa gente, su agonía de sacrificar al país. Ese es uno. En el caso estudiantil, la revolución debe de estar con hombres nuevos y decentes. No con personas que tengan 25 baños en la UAS haciendo lo que yo les dé la gana. Hay estudiantes, que yo lo quiero y lo respeto, pero que tienen 25 años estudiando. Será estudiando papá, papá, que tan. Pues qué maldito estudiante puede durar 25 años en una universidad. Esa es una. Pues ya es un caso mío personal, que ustedes no tienen que ver con eso. Eso hay que estriparlo. Y en el caso de las botellas internas también, que existen ahí, hay que sacarlo de raíces. Porque ese dinero es el beneficio real para que los que trabajan vivan como príncipe. Usted trabaja, un príncipe. Usted trabaja, una princesa. Como debe de ser. Como debe de ser. Y ustedes son los que menos tocan. Los que menos disfrutan del bizcocho son ustedes. Y el suspiro muchas veces se lo lleva quienes no aspiran ni viven por la realidad de la universidad del país, que es la UAS. Entonces, con eso concluyo. Si quieren decir algo más, aquí estamos. Bien. Lo primero es que en nuestra condición de dirigente, de servidor universitario, nosotros no nos oponemos a que la universidad se revise. Maestro, estamos de acuerdo con usted. Profesor, estudiante, que no justifique su salario. Hay que quitárselo. Por supuesto. Pero no solamente en la UAS, también en el Congreso y en el gobierno. ¡Anda del carajo! Hay que quitárselo. Ahora bien, también a la universidad. Hay que poner la atención que se merece. Porque nosotros no vamos a permitir que la universidad desaparezca. Muy bien. Gracias. Gracias por permitir. Un alto honor. Gracias. Si llega la lucha, algún día aplastamos quien tiene que caer. Seguimos.